Apareciste como si nada Al abrir la puerta todo cambió Para ser honesta no gustaba nada Pero hay algo en el que me cautivó Apareciste como si nada Y pusiste en duda mi corazón Si la sociedad se entera me mata ¿Dónde quedará mi reputación? Tú y yo seremos amantes Nadie debe saber Alguien tan interesante Apareció sin querer Porque tú eres el causante De quien pueda caer A tus juegos elegantes De un hombre o una mujer Tú y yo seremos amantes Nadie debe saber Alguien tan interesante Apareció sin querer Porque tú eres el causante Que no hay quien pueda caer Tú y yo seremos amantes Porque tú eres el causante Cuando me enamoré Apareciste como si nada Al abrir la puerta todo cambió Para ser honesta no gustaba nada Pero hay algo en el que me cautivó La vida es una aventura Que se convierte en locura Que se convierte en locura A veces no sé qué hacer Porque pierdo la cordura Cuando siento tu ternura Yo sé que tienes la cura Me enamoré Me enamoré sin querer A tus juegos elegantes A tus juegos elegantes De un hombre o una mujer Tú y yo seremos amantes Nadie debe saber Alguien tan interesante Apareció sin querer Porque tú eres el causante Porque tú eres el causante Porque tú eres el causante Que no hay quien pueda caer Tú y yo seremos amantes Oh, yo me enamoré